Una de las novelas más vistas y con más adaptaciones a nivel mundial, vuelve después de 23 años, pero no todas son buenas noticias. Es por eso que hoy en Dato Novelero te contamos que actores no serán parte de la nueva temporada de Yo Soy Betty la Fea. Daniel Valencia Este importante accionista de Comoda y hermano de Marcela, fue sin duda uno de los personajes más importantes de esta exitosa producción colombiana, ya que su rivalidad con Armando y Betty lo convierten en uno de los antagonistas principales de la serie. Este personaje fue interpretado por el actor colombiano Luis Mesa. Tras su paso por esta serie, su carrera actoral tuvo un gran crecimiento, llegando a protagonizar muchos proyectos colombianos, siendo uno de sus últimos trabajos en televisión la serie Las Villamizar. Hoy en día Luis Mesa tiene 54 años de edad y fue uno de los primeros actores del elenco principal de Betty la Fea en confirmar que no iba a participar en la nueva temporada de esta exitosa producción. Él hizo un anuncio oficial a través de un video publicado en sus redes sociales, donde dijo Para quienes me han estado preguntando sobre si voy a estar en la nueva producción de Betty la Fea, la respuesta es no, pero aprovecho y felicito a mis compañeros. Sé que se van a divertir mucho y un saludo a la fanaticada de esta historia universal e intergeneracional por estar siempre tan atentos y por su cariño. Obviamente los fans de Betty la Fea no están para nada contentos tras esta noticia, y para intentar calmar un poco a la fanaticada, Luis Mesa trató de explicar el motivo de su decisión. Él dijo que su personaje de Daniel Valencia en un comienzo tenía una admiración particular que llegaba casi al amor por la inteligencia de la doctora Beatriz, pero al convertirse en un personaje oscuro e irredimible, prácticamente quedó fuera de la historia principal. Sin duda, muchos extrañaremos a este malévolo pero protector hermano, personaje que a las malas hizo que Armando madure. Mariana Ella es la secretaria de gerencia de puntos de venta de Comoda, más tarde recepcionista y un miembro del cuartel de las feas. Este personaje fue interpretado por la actriz colombiana María Eugenia Arboleda, quien tras culminar con las grabaciones de esta exitosa producción, tomó la decisión de alejarse de las pantallas y dedicarse a su vida personal. En la actualidad María Eugenia se encuentra radicando en los Estados Unidos, donde vive junto a su esposo e hijo y viene desempeñando una excelente labor como profesora de teatro. Lamentablemente los productores de la nueva temporada de Betty la Fea decidieron no incluir en el elenco a María Eugenia, y uno de los principales motivos de esta decisión sería el hecho de que el personaje de Mariana es demasiado básico, pues nunca se mostró nada de su vida personal, ni sus amores y mucho menos su familia. De lo poco que se sabe de ella es que sabe leer las cartas del tarot, y aunque esta habilidad fue bastante importante en las temporadas anteriores, los productores no sienten que el personaje tenga algo más que ofrecer al público. Jimmy Y ya que hablamos del cuartel de las feas, no podemos dejar de lado a Jimmy, el pequeño hijo de Ahora María, la divertida y rumbera recepcionista de Comoda. Este personaje fue interpretado por el ex actor Iván Piñeros. En este entonces, Iván tenía tan solo 10 años, y aunque prácticamente obtuvo este papel por casualidad, tomó la decisión de estudiar actuación y participó en algunos proyectos del canal de CRN. Sin embargo, no todo salió como imaginaba. Es así que con el paso de los años, Iván Piñeros se dedicó a la publicidad, dejando de lado su carrera actoral, siendo este el principal motivo del por qué no veremos a este ex actor en la nueva temporada de Betty la Fea. Margarita Saenz de Mendoza Ella es una de las accionistas y cofundadora de Ecomoda. Además es la esposa de Roberto Mendoza y la madre de Armando y Camila. Este personaje fue interpretado por la conocida actriz colombiana Talú Quintero, quien se ha ganado el reconocimiento mundial gracias a participaciones en producciones como La Costeña y el Cachaco, Merlina, Mujer Divina, Un Ángel Llamado Azul, Pasión de Gavilanes y por supuesto Betty la Fea. Pero luego de 23 años en el medio artístico, Talú decidió dejar la actuación para poder llevar una vida más tranquila y saludable en Cundinamarca junto a su madre, quien ya es un adulto mayor y necesita de cuidados especiales. Y este es el principal motivo del por qué no veremos a Margarita Saenz en esta nueva temporada de Betty la Fea. ¿Cómo no recordar con agrado a Michel, ese apuesto caballeroso y amoroso empresario francés que comienza a cortejar a Betty y despierta celos en Armando? Este personaje fue interpretado por el actor francés Patrick Delmas, quien a pesar de su corta participación en esta serie se ganó el amor del público colombiano, lo cual le permitió seguir con su carrera actoral en este hermoso país, llegando incluso al punto de obtener la nacionalidad colombiana. En la actualidad, Patrick tiene 56 años y uno de los principales motivos por el cual no estará en la nueva temporada de Betty la Fea es que la historia de su personaje llegó a su final antes de que acabe la segunda temporada de esta serie. Antonio Sánchez ¿Cómo no recordar al extravagante Antonio Sánchez, un abogado de litigio que fue sugerido por Mario para el proceso de embargo entre inversiones Terramoda y Ecomoda? Este pintoresco personaje fue interpretado por el reconocido actor César Mora, quien se ganó el cariño del público y no solo por su participación en esta serie, sino también por su papel de Marcial Barrera en las conocidas producciones Sin senos no hay paraíso y sin senos si hay paraíso. En la actualidad, este actor, cantante y compositor colombiano de 63 años es parte del elenco de la serie televisiva Ventino, El Precio de la Gloria, y debido a que ya tenía compromisos previos, tomó la decisión de no ser parte de esta nueva temporada, aunque muchos esperamos que los productores puedan seguir insistiendo en su participación, ya que nos gustaría ver la historia de amor entre este abogado y Sandra Patiño, la jirafa del cuartel de las feas. Román Él es uno de los vecinos de Betty y quien siempre hacía bromas pesadas a todas las personas del vecindario, pero sin duda una de las más recordadas fue cuando invitó a salir a Betty solo por una apuesta y la dejó plantada. Este personaje fue interpretado por el ahora reconocido actor colombiano Diego Cadavid, quien tras su paso por esta serie ha participado en exitosas producciones como Manés, Primate, Café con Aroma de Mujer y La Negociadora, además de desarrollar su faceta musical, pues se ha convertido en todo un músico, productor y baterista en su propia banda. No sabemos el motivo del por qué este actor no será parte del elenco de la nueva temporada de Betty la Fea, pero creemos que la principal razón es que su personaje ya no podría aportar mucho a la historia, pues su principal motivo era burlarse de la apariencia de Betty, pero luego de su transformación este perdió relevancia. Ella es la secretaria de la vicepresidencia financiera de Comoda y uno de los miembros más relevantes del Cuartel de las Feas, gracias a su historia de abandono y rivalidad con la apocuchurra. Este recordado personaje fue interpretado por la actriz colombiana Paula Peña, quien también ha participado en otras teleseries como Dejémonos de Vainas, La Casa de Dos Palmas y Don Chinche. Hoy en día Paula tiene 69 años de edad y se encuentra radicando en Brasil junto a su hija, y tal vez sea este el principal motivo del por qué ha decidido no ser parte de esta nueva temporada de Betty la Fea. Y aunque hasta la fecha no hay ningún tipo de declaración oficial por parte de la actriz, estamos más que seguros que Paula guarda muy buenos recuerdos de su personaje de Sofía, pues desde el 2017 ha retomado este personaje pero en la versión teatral. Jenny García, La Pupuchurra Otro de los personajes que los fans sin duda extrañaremos es la Ana Recordada Pupuchurra, una de las modelos de tallaje de Comoda y la amante del esposo de Sofía. Este perrinchudo personaje fue interpretado por la actriz y empresaria colombiana Marta Isabel Bolaños. Según las propias palabras de Marta, desde un inicio ella sabía que no iba a ser parte de la nueva temporada de este proyecto, pues cuando iniciaron las grabaciones su manager le informó que no había sido convocada, pero a pesar de que sí le hubiera gustado ser parte de esta nueva temporada, no le afectó en lo más mínimo por no ser considerada, pues reconoce que sin el personaje de Sofía López interpretado por Paula Peña, su papel no tiene mucho sentido que digamos. Pero ¿por qué Sofía y La Pupuchurra ya no tienen lugar en la historia de la nueva temporada de Betty la Fea? Una de las principales respuestas a esta pregunta es que Raúl Santa, actor que dio vida al personaje de Cheque, el ex esposo de Sofía y pareja de Jenny, lamentablemente falleció en noviembre del 2021, luego de luchar contra una grave enfermedad que lo quejaba durante algún tiempo. Lamentablemente este no es el único actor del elenco original de Betty la Fea que ya no está con nosotros, ya que durante estos más de 20 años, Selmira Luzardo, actriz que dio vida a Catalina Ángel, la mujer que ayudó a transformar a Betty, Dora Cadavid, la actriz que dio vida a la dulce y trabajadora Inesita, Alberto Valdiri, actor que dio vida al esposo de Berta, y Germán Tobar, actor que dio vida al abogado José Ambrosio Rosales, también fallecieron, lo cual sin duda ha dejado un gran vacío en todos los fans de esta exitosa serie colombiana. Y hasta aquí el video de los actores que no serán parte de la nueva temporada de Yo Soy Betty la Fea, esperemos que el video te haya gustado, y estamos más que seguros que tú al igual que nosotros, te encuentras esperando con ansias el estreno de esta nueva temporada, que sin duda nos volverá a sacar más de una sonrisa.